Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Parece que poco a poco vamos empezando a recuperar cierta normalidad, pero debemos seguir teniendo mucho cuidado y mucha precaución. Por eso, aunque ya algunos establecimientos comienzan a abrir sus puertas y queremos lanzarnos a la moda y volver a vernos bien, hay una parte que parece que si no se trata no luce tanto. Doctor Valdés, a ver, por muchos modelitos nuevos que nos compremos, si la cara no refleja vitalidad, no refleja salud, pues nada sienta de la misma manera. Sentirnos bien con nuestro aspecto físico puede considerarse también como parte de la salud. Claro, pues sí, en mi opinión, claro. En la opinión de los profesionales que nos dedicamos a esto. Y además lo vemos día a día. Hay gente, bueno, tú puedes ir envejeciendo, puedes ir teniendo alguna rugilla, lo que sea, pero de vez en cuando sí que hay cosas que realmente te afectan, ¿vale? Sea de la cara, sea del cuerpo, en este caso que hablamos de la cara. Y afectan en ocasiones bastante. Si en este tipo de características que te están haciendo la vida imposible, podríamos decir, eres capaz de buscarle solución, y más si utilizamos medicina estética, que es una solución sencilla, y te mejora, realmente el impacto que tienes sobre tu bienestar físico y psicológico es muy grande, lo vemos día a día. De hecho, dice la Organización Mundial de la Salud que un estado completo, o sea, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o discapacidad. Claro, efectivamente, no la define como ausencia de enfermedad, sino de esta otra forma. Ahora, ya va a volver a trabajar, ¿no? Digamos que la clínica vuelve a abrir sus puertas, ya pueden empezar a tratar a los primeros pacientes, bueno, pues que deseen a lo mejor retocarse el entrecejo, que no se ven bien, sobre todo porque durante el confinamiento, y ya lo habíamos tratado en algún programa anterior, bueno, pues ese encierro ha causado incluso muchos estragos en la piel, sobre todo lo que es la falta de luz, la piel está mucho más apagada y parece que los defectillos se incrementan. Lo empiezan a notar, claro. Efectivamente, abrimos ahora con la fase de la desescalada, cerramos en su momento porque, aunque está clasificado como medicina, lógicamente es lo que hacemos, o la cirugía estética, con buena razón, sin embargo, no es una cosa necesaria. Entonces, hemos seguido trabajando en aquellos casos de enfermedad, en la estética, pues hemos cerrado, lógicamente. Ahora empezamos a abrir, nuestra consulta siempre ha sido previa cita, siempre ha sido uno a uno, estas características siempre las hemos cumplido, lo estamos haciendo. Ahora, la gente vuelve a venir, sí que percibimos que en general el público tiene muchas ganas, primero, de retomar su vida anterior, y segundo, casi te diría, de vivir, solo han sido dos meses, pero la gente, lo hemos visto con las terrazas, cuando se han abierto, que se han llenado, pues ahora también, la gente tiene muchas ganas de cuidarse y de volver a hacer su vida normal. ¿Cuáles son los tratamientos que a partir de ahora pueden hacerse? Los mismos que hacíamos antes, hay mucha gente que durante el confinamiento, nuestros tratamientos suelen exigir un mantenimiento, se van haciendo, tienen una duración, podríamos decir, y hay que repetir. Todas aquellas pacientes que la ha tocado, que no ha podido repetir cuando querían, claro, empiezan a notarse cómo le van volviendo los defectos, todos esos tratamientos son los primeros que hacemos. Y luego, como bien dices, durante el confinamiento también hay gente que se ha ido viendo un poquito peor, sin saber muy bien ni por qué, aunque se ha intentado cuidar y todo. Lo vemos en la peluquería también, parece increíble, pero dos meses sin peluquería y es una locura, ¿vale? Para mucha gente. Para mí. Por ejemplo. Que hicimos varios programas sin la ayuda de peluqueros ni maquilladores y se nota. Y se nota, vas tirando, pero al final cuando te abren dices, esto le tengo que buscar solución y vuelves. De hecho, hay peluquerías con lista de espera y todo. Pues también con la piel y con el físico le está pasando a gente, claro. Y bueno, supongo que de lo que más debe demandar la gente son, a lo mejor, tratamientos de vitaminas o de ácido hialurónico. Claro, hay muchos tratamientos que de pronto cuando vienes te revitalizas, digamos, de una atacada y como notas el cambio, muy evidentemente y muy rápido. Entonces, los tratamientos, lógicamente, la gente los pide más. Con lo cual llegan a la consulta con la cabeza agachada y salen con la cabeza alta. Técnicamente, claro, lo nombramos ahora, pero eso ha sido siempre. La verdadera razón de hacerte un tratamiento de estos es que luego te vayas a sentir mejor. Tú vas con una arruga y te la quitas, pero no te hacía sentir mal o no te sientes mejor, el tratamiento no tiene mucho significado. Exacto. Realmente tratamos más la mente de la gente que el físico. ¿El Botox tiene efecto inmediato o tarda unos días? Tarda unos días, empiezas en dos o tres días, te lo empiezas a notar, a la semana, digamos, que ya es completo y coincide que te da una sensación de alegría. No solamente nos podemos tratar la cara, también el cuerpo. Ajá, sí, efectivamente. ¿Qué tratamientos corporales nos podemos hacer? ¿Tratamientos corporales, técnicamente, los hay a cientos? Nosotros no los hacemos todos, ¿vale? Nosotros, yo siempre lo explico a los pacientes, hay tratamientos muy buenos, pero que son menos efectivos sesión por sesión y se basan más en una acumulación de ellos o trabajarlo a lo largo del tiempo. Esto no lo solemos hacer, no porque no funcione, sino porque no es nuestra filosofía. Claro. Esto lo hacen en salones de belleza. Casi podríamos decir igual de efectivo, no para todo el mundo, desgraciadamente, pero hay que ser muy constante. Y nosotros nos limitamos a hacer los dos o tres que sabemos que funcionan, ¿vale? La radiofrecuencia es uno de ellos y también nosotros identificamos muy bien a la paciente que le va a funcionar. Si no es un tratamiento que sea muy eficiente en muy poco tiempo, no se lo recomendamos. No porque los otros no funcionen, cuidado. Claro. Pero porque, claro, no podemos hacerlo todos tampoco. El hecho de que hayamos tenido más tiempo de mirarnos al espejo durante este tiempo, bueno, pues digamos que a algunas nos ha perjudicado, ¿no? Pero ahora ya podemos corregirlos, ¿no? ¿Cómo se ha preparado la clínica para la reapertura? ¿Hay unas medidas específicas aprobadas por el gobierno? ¿O ustedes, los cirujanos, han hecho lo que creían más conveniente? No estamos autorregulados, podríamos decir. El gobierno en muchas áreas da unas normas, unas directrices, y luego cada uno tiene que ajustarlas a sí mismo. Nosotros, los cirujanos plásticos, estamos asociados, en una sociedad afortunadamente, pues tiene unos comités científicos, que estas recomendaciones del gobierno, unidas a lo que la ciencia y la lógica médica nos dice, mandan unas directrices a sus miembros, recomendables para que hagan. No es que sean de uso obligatorio, pero sí, entonces normalmente todos los cirujanos utilizamos esas recomendaciones. Además, como estamos dentro de un centro hospitalario, también tanto el grupo H&M como el hospital de la Rosaledad tienen sus pautas que también cumplen todos los médicos que trabajan allí. Claro, con lo cual, cuando un paciente acude a la consulta, ¿con qué se va a encontrar? Claro. ¿Van a estar, digamos, camuflados arriba-abajo? Es bastante... Mucha gente ya me pregunta, realmente las medidas que usan en otros comercios o que usan en cualquier otro comercio o incluso en los supermercados son las más eficientes, el uso de la mascarilla, el limpiar con lejía u otros desinfectantes, el usar el desinfectante de manos, la distancia de seguridad, todo esto es común. Nosotros, además, por ser una cosa invasiva, ya teníamos un cuidado especial para la transmisión de infecciones en general. Había muchas cosas que los comercios no hacen, pero un médico sí. Entonces, realmente el cambio para nosotros no es tan grande. Añadimos cosas específicas de coronavirus, desde principios, desde que ya van hasta que se van, unidas a las que ya hacíamos de forma natural. Es una consulta, además, de Medicinas T, de que nosotros ya la planteábamos, como, por ejemplo, que los pacientes no coincidieran en la sala de espera. No teníamos cinco pacientes esperando. Ya intentábamos, tenemos dos salas, para que fuera uno a uno, vamos citando a los pacientes calonadas, para que no coincidan, eso ya lo hacíamos antes. Sí, sobre todo porque hay personas que no quieren que se sepa. No le gusta que la vean, claro. Y entonces basta que se encuentre, a lo mejor, con la vecina que odia. Por ejemplo, que te puede pasar, que te puede ir al ginecólogo o al dentista y que te suceda. Nosotros ya intentábamos que no pasara. Entonces, es un pasito más a muchas de estas medidas que, como consulta médica, ya hacíamos de antes. Claro. No sé si les han planteado esta cuestión. Claro, hay gente que dice, a ver, la clínica está dentro de un hospital. Ajá. Que, bueno, pues que tiene pacientes ingresados con coronavirus. Claro. ¿Puede esa persona que vaya a su clínica contraer la enfermedad? Claro. ¿Qué posibilidades, qué riesgo? ¿Qué posibilidades hay? Es una buena pregunta y nos la pregunta mucha gente por teléfono. En el hospital, efectivamente, en este y en todos, pues hay y va a haber pacientes con coronavirus o con sospecha. Van a entrar por urgencias. Algunos van a ingresar, otros no. El hospital Rosalera ha hecho como dos circuitos. Hay uno que, típicamente, los pacientes de coronavirus utilizan. La puerta de urgencias, la planta que está reservada para ellos, el ascensor que está reservado para ellos. Entonces, estas son zonas que limpian con muchísima frecuencia. No es que te vayas a contagiar yendo, obviamente. Pero ha habido contacto con este tipo de pacientes. Y luego hay otras zonas que estos pacientes no van, que están tan libres de coronavirus como cualquier otro sitio de España, como una frutería, podemos decir. Nuestra consulta, particularmente, están fuera de la zona con coronavirus. La han rotulado, además, con unas señales, pone zona con baja exposición. Claro, la Rosalera está dividida en dos centros. Uno es el Policlínic y otro es uno que estaba reservado a maternidad. Tienen una puerta independiente. Nuestra consulta está en ese lado. Tú entras por una puerta que ningún paciente con coronavirus utiliza. Y en nuestra planta está la maternidad, y está cirugía plástica, está pediatría, y ya está. Las posibilidades realmente, no de contagiarse, sino de coincidir con algo que lo tiene, es como en cualquier comercio. Bueno, pues fantástico. Más seguridad para todos. ¿Qué debe hacer el paciente que acude a la clínica? ¿Tiene que seguir algún tipo de instrucciones? ¿Puede ir acompañado? ¿Puede llevar complementos? ¿Qué debe hacer? Previamente a que llegue, sí, hay cosas que tiene que hacer específicas. Primero, bueno, preguntarle las típicas preguntas para despistar que no tenga síntomas, que pudieran sugerir que lo tiene, en ese caso que no venga. Le recomendamos que venga sola. Esto es simplemente por estadística. Cuanto menos gente hay, pues mejor. Le hacemos hincapié en que venga a su hora exacta, porque aunque antes hacíamos que la gente no coincidiera, siempre hay gente que se retrasa o que se adelanta. Le insistimos un poco más en que lleguen a su hora exacta para que no coincidan. Le pedimos también que no traiga, cuanto más cosas lleves que sea necesario limpiar, pues peor. Cuanto menos accesorios traiga, mejor. Bien, esa filosofía también hace en las salas de espera. Igual hemos retirado todo tipo de revistas, folletos, mandos de la televisión, todo eso que antes había, lo hemos quitado. No es que te vayas a contagiar, pero cada cosa que estás tocando o viendo, hace falta esterilizar después. Entonces, como que previamente lo que la paciente tiene que poner de su parte, básicamente es eso. Y luego ir adentro, dejarse ya. Cara lavada, supongo, ¿no? Cara lavada. Intentamos que vengan sin maquillar, pero eso a veces se dificil. Le pedimos que vengan con su mascarilla también. Bien. Y poco más. Realmente lo bueno de la Secpre, aparte de las recomendaciones que da, es que por si se te olvida algo, en todo hay una lista que vas tachando lo que has hecho, no a las preguntas. Es difícil olvidarte de nada que le estés pidiendo, que a lo mejor de memoria se te olvida, viéndolo en Tintón. Haciendo hincapié en una de las cosas que comentó, que han retirado revistas, tengo que romper una lanza aquí a favor de la prensa escrita, porque no sé si tenía conocimiento que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que el riesgo de contagio, por el hecho de compartir un periódico, por ejemplo, en una revista, es prácticamente nulo. Entonces, aquí en este caso, yo lo que pido es que nadie se dé de baja, que ningún suscriptor se dé de baja, porque pueden seguir compartiendo el periódico, que no pasa nada. Aquí hablamos, claro, de uso de una patrota. También son cosas realmente que dices tú, son una cosa ínfima, ¿no? No, más cosas. Las sillas intentamos que ya no sean porosas, sino que sea tal... Dejar un asiento libre. Hay muchas cosas que ya es rizar el rizo, digamos. Es facilísimo rizar el rizo, entonces lo hacemos igual. Pero sí que muchas, claro, no tienen tanto fundamento. Bien es cierto que todas juntas sí que hacen un cambio. Efectivamente. Supongo que habrá gente... El que no está suscrito al periódico, se queda fuera de... No sabe las noticias, no sabe nada más. Está malísimo, ¿no? Claro, claro. Eso no puede pasar. Lo que tiene que hacer es suscribirse, por supuesto. Me imagino que ya habrán recibido algunas llamadas preguntando, bueno, pues, ¿cuándo se puede hacer la gente una rinoplastia, una liposucción, un aumento de mamas? O sea, una cirugía que sí que es muy invasiva y que me imagino que aún no se puede hacer. Claro. Se va a empezar a hacer en breve. Estas cirugías, claro, la filosofía que lleva la gente a hacerse la medicina estética también la está llevando a querer operarse. Claro. Con la cirugía tenemos una cosa añadida, que es que tú, cuando te has operado, esto se lo estamos diciendo a los pacientes, estás en un estado de vulnerabilidad, podríamos decir. Es como si hubieras fuera, sabemos que hay gente de riesgo, pues el diabético, el hipertenso, el obeso, todo esto, pues el posoperado también. Entonces, realmente te estás poniendo en un estado como si tuvieras una enfermedad similar y vas a tener más riesgo si contrajera la enfermedad. Esto no es la cirugía estética, en todas las cirugías que se vayan a hacer a partir de ahora en España y en el mundo. Entonces, hay unos protocolos para eso. A todo el mundo que se opera, ya no digo de estética, de todo. La cadera, un estómago. Se le hace una prueba de coronavirus 48 horas antes. A mucha gente una radiografía que antes no se hacía, pero ahora sí. Con el objeto de despistar que nadie se opere teniendo el coronavirus. Eso no lo puedes hacer. Y luego recomendamos en el posoperatorio inmediato todas estas medidas, que afortunadamente hemos aprendido a hacerlas, extremarlas, para que no cojas el coronavirus justo recién operado. Además, estamos intentando el mismo circuito que sea independiente, porque aunque tú veas un hospital igual, que realmente hay como dos en uno. Y la mayoría, bueno, son las cosas que intentamos. Y en ocasiones podemos además hacer uso de hospitales que ya de por sí no tengan pacientes con coronavirus, que también existen. Eso es fantástico. Hay que seguir tomando todas las precauciones. Además, eso no sabemos cómo iba la pandemia, el coronavirus, pero es posible que el coronavirus se quede para siempre o hasta que haya una vacuna. Entonces, son normas que vamos a tener que aprender a vivir con ellas. Tanto de cirugía, como de medicina estética, como de estilo de vida. Sí, a ver, volver a lo de antes es prácticamente imposible. Claro. Entonces, bueno, como que tenemos como sociedad, tenemos que reeducarnos como sociedad. Sí, adaptarnos a esta noche. Y adaptarnos. Que no es que sea una cosa, que voy a hacer esto durante dos meses, tres, ¿es posible que tengas que estar haciéndolo durante años o para siempre? Claro. Pues háganle caso al doctor, es el que sabe. Además, el doctor Valdés, que tiene la consulta en el Hospital H.M. Rosaleda, es nuestro cirujano plástico estético de cabecera. Así que yo le agradezco que durante todo el confinamiento haya estado con nosotros, nos haya atendido, haya tranquilizado también a los pacientes. Y es que además la opinión de un médico, como es lógico, pues siempre da mucha credibilidad, seguridad. Y yo creo que es que no tenemos que rizar más el rizo nosotros. Es decir, las autoridades sanitarias dicen lo que dicen y no tenemos que hacer experimentos sociales. La gente tiene más precauciones, otro más miedo, por un exceso de información más allá de la que han dado las autoridades oficiales, que es la que más cuenta. Así es, pues que les deseo mucho éxito, que todas las pacientes vuelvan a llamar a su puerta y que siga haciendo un bien por todas ellas y también por todos ellos, porque también hay hombres que los hombres también quieren sentirse guapos y bien. Y que esto repercuta en el estado de ánimo y que este estado de ánimo positivo se contagie a todo el resto. Realmente para eso trabaja. Ojalá sea verdad. Bueno, pues hasta la próxima, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, ya saben, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Gracias.